Buenos días, soy Manuel Curtogracia, propietario del perro de Pérez a Canario, Iremacurto-Kennels. Hoy quiero tocar distintas cuestiones, hablar y aclarar conceptos, o mejor dicho, para aclarar conceptos. Es que he estado hablando por teléfono con un amigo que me llamó ayer y que ve algunos comentarios en los vídeos míos y que me piden que hable de esto, que hable de aquellos perros que hablen. Bueno, pues yo ahora voy a referirme a eso para que todo el mundo que vea mis vídeos sepa más o menos cuál es el enfoque que yo le quiero dar y le estoy dando desde que empecé con los vídeos. Yo no soy un youtuber, no soy youtuber, yo soy una persona que en un momento determinado, hace como tres años y pico, pues por unas circunstancias muy concretas me decidí a hacer un vídeo relacionado con las manchas blancas en el perro de Pérez a Canario. Eso está en el vídeo, lo pueden ver. ¿Qué es lo que yo planteo? Lo que yo planteo es, me refiero a la charla o conferencia que impartió Clemente Reyes Santana en el primer simposium de razas, digo del perro de Pérez a Canario, en Gran Canaria. En la finca del Cabildo, donde se celebran las ferias de ganado vacuno, caprino, caballar y canino también, sobre todo las razas autóctonas canarias. Bien, entonces hice el primer vídeo porque yo les, después de escuchar la conferencia de don Clemente Reyes Santana, que hablaba de las manchas blancas en el perro de Pérez a Canario, pues bueno, yo planteé, después de dudarlo un poco si era conveniente o no hacer referencia, porque yo tenía mi ponencia, la cría y selección del perro de Pérez a Canario, y él pues departió sobre las manchas blancas. Pero yo quizá lo más prudente por mi parte hubiese sido, y me lo planteé en el momento que estaba escuchando yo a don Clemente, si iba yo a hacer referencia a su conferencia con respecto a las manchas blancas, porque yo no estaba de acuerdo con lo que disertaba, o sea, de lo que disertaba su conferencia. Hice el vídeo para hablar de eso. Bien, luego hice un segundo vídeo, pues para ampliar un poquito, porque me parecía que no había quedado lo que yo quería exponer, no había quedado lo suficientemente claro. Y luego, bueno, pues seguí haciendo vídeos, y mi hijo Manuel Curto Jr. pues me decía, papá, haz más vídeos, porque nos piden vídeos y tal, y es una buena, es de cara al mundo en general, es una buena ocasión para divulgar la raza, el perro de Pérez a Canario, y en fin, todo lo que a ti se te ocurra, pues lo puedes hacer mediante vídeos en YouTube. Vale, pues eso es lo que he estado haciendo. Hice una serie de vídeos, luego me paré, porque me parecía que ya todo estaba dicho, o casi todo estaba dicho con respeto al perro de Pérez a Canario, y las circunstancias que lo rodearon desde los inicios de la década de los 70 hasta esas fechas. Entonces, luego he seguido haciendo vídeos, porque me los piden y me lo han insistido, que siga haciendo vídeos, mi hijo es el que más me presiona, y entonces, bueno, pues sigo haciendo estos vídeos. Al parecer tienen buena acogida, pero cuidado. Yo solamente estoy dispuesto a hacer vídeos relacionados con las razas que a mí me interesan. Y las razas que a mí me interesan son el perro de Pérez a Canario, que es con lo que empecé, raza autóctona de las Islas Canarias. Y anteriormente, mucho antes de los vídeos estos, yo había escrito, pues, trabajo sobre el perro de Ganao Majorero, hace muchos años, trabajos que se publicaron con alarde fotográfico para lo que había en esas fechas, que se publicaron esos trabajos en el periódico El Día, de la que yo fui colaborador durante unos cuantos años, colaborador no remunerado, yo no soy periodista. A mí me aceptó don Ernesto Salcedo Vilches como colaborador no remunerado. Entonces, como a mí me gusta escribir, pues, vi la ocasión, a través de mi suegro, se le propuso y efectivamente me aceptó. Ya eso está en algún vídeo y en algún artículo que luego incluí en el libro del 91. Entonces, pero que yo no estoy dispuesto porque no me interesa, no me interesa, como se suele decir en español, doctores tienen la iglesia, para hablar del Mastiff inglés, para hablar sobre el Dogo argentino. Y yo simplemente, a lo largo de los vídeos y anteriormente los artículos, he hecho alguna referencia, algunas razas, porque me ha parecido oportuno, en ese concreto momento, hablar del Dogo argentino, por ejemplo, pero yo no voy a hacer un vídeo completo sobre el Dogo argentino, porque para eso están los argentinos y los aficionados al perro de caza mayor, de jabalís, por ejemplo, que los hay en muchos sitios, o sea, en muchos países, pero sobre todo Argentina. Y ese perro argentino, el Dogo argentino, es una raza argentina, hecha en sus principios, o sea, pensada para la caza del jabalí, o cochino salvaje, en Argentina, que luego, bueno, pues ese perro se ha exportado a todos los países, y no solamente se le utiliza para la caza del jabalí, en el libro que yo tengo, no sé si es la primera edición de hace muchos años, cuarenta y pico de años, cuarenta y tantos largos, casi cincuenta, ese libro me lo regaló un joven, yo le dije, un joven que me visitó en Tamaimo, allá en el noroeste de la isla, aquí en Trenife, y vino a visitarme de Madrid, y entonces, él traía ese libro, y lo estuvimos comentando, y yo le pedí, mira, regálamelo, y tú compras otro en Madrid, y entonces me dijo, bueno, pues toma, quédate con él, y allí en el libro, anoté, incluso el nombre y los apellidos, el número de teléfono, el domicilio de este joven, que nunca más me puse en comunicación con él, si yo no recuerdo mal, ni él conmigo, o sea, me imagino que seguirá vivo, que estará feliz y contento, saludable, y que seguirá con la afición a los perros, él era aficionado argentino, no me acuerdo si era aficionado también a otras razas, entonces, por ejemplo, sobre el pastor alemán, claro que podría escribir sobre el pastor alemán, y críe muchos, y durante muchos años, podría escribir sobre el Doberman, que cuando yo estaba en Tamaimo, antes de, perdón, cuando yo vivía en Gran Canaria, yo ya tenía un macho y dos hembras, que lo he relatado en alguno de los vídeos también, el Bobby, y dos hermanas de Camarda del Bobby, el Bobby era el mejor, el Bobby era, no, el nombre no me quisiera equivocar, el Odín, Odín, Bobby era el primer perro tipo presa que yo tuve, que compré por 6.000 pesetas, en el municipio de Bañaderos, allí en, de Arucas, bien, entonces, a mí no me interesa en realidad hacer vídeos, podría hacer vídeos, pero es que yo no me quiero convertir en un, en un, como hacen otras personas que escriben, pues yo que sé, un youtuber que escriben sobre muchos temas diversos, unos de animales, otros de política, y están siempre sentados delante del, de la cámara, y bueno, y de eso viven, pero yo no vivo de eso, ni pretendo vivir de eso, ni, ni me he planteado, ni me he propuesto en ningún momento, eh, ingresar dinero con mis vídeos, muestra de ellos que yo ni siquiera digo, eh, que si les gusta, al principio lo hacía cuando me lo dijo mi hijo, para seguir un poco, la tónica general de los youtubers, no, pero, si los ven, pues yo encantado, y si les gustan, pues mejor todavía, eh, pero no quiero hacer vídeos de perros que no te, ahora yo puedo, soy libre, para si hago referencia a más cines españoles, si hablo en algún momento, como lo he hecho, que me ha parecido oportuno, pues yo que sé, del caucasiano, y de otras razas, y que algunas de ellas las conozco, muy de cerca, y sé cuáles son sus limitaciones, y sus cualidades, no, como perros de guarda, como perros loberos, como perros lo que quiera que sea, algunos han decepcionado mucho, porque claro, lo que se, lo, como se les proyectó de cara al negocio, de cara al comercio, de cara al ingreso de dinero, con la venta de esos perros, pues, se les presentó, los propietarios, algunos no eran ni siquiera criadores, eh, originarios de sus, de esos países, sino que eran intermediarios, criadores, como yo lo fui del pasto alemán, y tal, y entonces claro, para promocionar, eh, sus perros, para poderlos vender, pues había que, eh, fomentar, el concepto ese, de que son para guarda, los más fuertes, los mejores, para el globo, para no sé qué, para, bueno, luego se ha ido comprobando, que la inmensa mayoría de esas razas, no han cumplido, esas expectativas, entonces, yo no quiero hacer vídeos, yo puedo referirme, eh, o ponerlo como símil, no comparándolo con otro perro, de, por ejemplo, el dogo argentino, pues bueno, yo tengo esta oreja cosida, pues, por el ataque de un perro, inseguro, que yo había adiestrado, y sabía que tenía problemas, lo dije en algún vídeo, eh, que era un cruce de presa canario, con dogo argentino, de pura raza, que lo crió el doctor Montecchi, que acabo de hacer el vídeo, que yo había ya, anunciado reiteradamente, ese perro era muy inseguro, eh, yo no digo que es que el dogo argentino, sea inseguro, eh, me imagino que en el dogo argentino, pues como con, con cualquier otra raza, de, de caza mayor, de guarda y defensa, a lo que iba antes, en el libro de Martínez Nores, del abogado, creo que era abogado, eh, hermano de Martínez Nores, que era médico, que fue el que, me imagino que con sus colaboradores, personas que colaboraron, que aportaron también, también su granito de arena, eh, pues aparte de como perro de agarre, en el jabalí, pues también se le anuncia ahí, como perro lazarillo, y en fin, una serie de cuestiones, que a mí me parece que, ese perro no es para eso. Pero bueno, que se han probado, como se han probado otras razas, como perros de lazarillo, y luego, pues ya se han criado ciertas razas, que todas tienen sus limitaciones, para cumplir esas funciones, pues como el pastor alemán, o el labrador, o algún golden retriever también, si no estoy equivocado, en fin. Pero, realmente las razas caninas, en lo que mejor funcionan, es para lo que se les cruzó, y seleccionó, para lo que se les creó, si es para caza de perdices, o de aves en general, que no es lo mismo caza de perdices, y de codornices, que acuáticas, aves acuáticas, en zonas de marismas, y todo eso es distinto. Y el Vultere, por ejemplo, se le ha utilizado, pues Rudolf Severin, concretamente, en Alemania, para la caza de jabalí, con un solo ejemplar, que él los criaba. Y aquí, Alfredo Pérez Rivero, que yo le recomendé, que hablara con Rudolf Severin, para ir a Alemania, para visitar al servicio, el centro es dedicado a las patologías óseas, displaces de cadera, de todo eso, no del servicio del doctor Brass, en Alemania. Y entonces, Alfredo Pérez Rivero, gracias a mí, que intervine, pues conoció a Rudolf Severin, gran conocedor de varias razas, entre ellos del perro de presagrario, que ya lo he mencionado yo, en alguna ocasión, pues se fue a Alemania, con Rudolf Severin, estuvo al servicio del doctor Brass, y se trajo Bull Terriers, aparte, con más conocimientos, de lo que tenía, con respeto a la, a la ejecución de las regrafías, de caderas y de codos. Entonces, se trajo una pareja de Bull Terriers, de los que criaba, este, Rudolf Severin, para la caza de jabalí, que era lo mismo, que el Bull Terrier, que se cría por ahí, por el mundo, de origen inglés, pero Rudolf Severin, pues hizo una selección, muy esmerada, al parecer, para la caza del jabalí, bien, y también utilizó, el perro de presa, algún ejemplar de perro de presa canario, pero con eso no quiero decir yo, que todos los Bull Terriers, sean óptimos, a la hora de la caza del jabalí, como tampoco lo son los dogos argentinos, dentro de los dogos argentinos, los hay que funcionan muy bien, y sobre todo, cuando los que los crían, para la caza, del cochino salvaje, o jabalí, en la pampa, o donde quiera que sea, o en otros países, pues, si hacen una esmerada selección, generación tras generación, pues, hombres, se aseguran unas camadas de cachorros, que luego de adultos, podrán cumplir mejor las funciones, que cuando no se les cría, y selecciona con esa finalidad, entonces se van distanciando, desde el punto de vista funcional, se van distanciando el instinto, el poderío, el instinto de caza, pues, se va, diríamos, apagando en sus genes, ¿no? Eso es como los pura sangre ingleses, o los caballos de doma, pues, se les va seleccionando, las hembras, las yeguas, más aptas, con los caballos sementales, más aptos para ese fin, y esos responden muchísimo mejor, en esas competiciones de doma clásica, alta escuela, o de ride, de carreras de fondo, o de velocidad, pues, entonces hay unas razas seleccionadas para eso, y otras, pues, como caballos de silla, y nada más, para de paseo, para tenerlo de paseo, dentro de la misma raza, entonces, no todos se comportan de la misma manera, con la misma, todos tienen el instinto, de caza, todos, todas las razas, caninas, porque descienden del lobo, y el lobo es el cazador por excelencia, y por domesticación del lobo, desde hace miles de años, se ha llegado a las razas actuales, y los seres humanos, seguimos, los que nos interesamos en ello, pues, seguimos seleccionando, determinadas razas, para cumplir determinadas funciones, entonces, yo puedo, cuando hablo en estos términos, puedo referirme a unos y a otros, pero me niego, a hacer vídeos, en convertirme en youtuber, como veo yo, algunos que no dicen más que disparates, la mayor parte de ellos, no dicen más que disparates, o sea, cuando digo disparates, me refiero, a que lo que dicen, no se ajusta a la realidad, muchos de ellos, como saben que tiene la mordida más fuerte, y como saben que le puede a otros perros, pues, no es así, porque cuando yo he dicho, que un perro de presa canario, se llevó un macho y una hembra, Luis Seniser, que un amigo mío de Madrid, de la Sierra de Madrid, que la especialidad de él es el RAID, las carreras, las competiciones de fondo, de resistencia, perdón, con caballos árabes, él prefiere el caballo árabe, de determinadas líneas, y que todos tampoco ganan, no todos son excelentes, se prueban, y los que funcionan, pues muy bien, y los que no, pues se dejan como caballos de silla, entonces, yo hablar de distintas razas, pues, ¿qué quieren que le diga? ¿Qué opinas de tal? ¿Qué opinas de la otra raza? ¿Qué opinas de...? Bueno, pues, yo ya lo que tengo que opinar, por ejemplo, del Podenco Canario, que tengo, que mi hijo Manuel Curto Jr. me trajo el otro día, que está metido en unos portafolios, un extenso trabajo, me parece que es el único trabajo que se ha hecho sobre el Podenco Canario, bueno, pues, porque al parecer tiene interés en que se publique ahora en internet, ¿no? porque es una obra mía. Y el Podenco Enano del Hierro, pues, me parece que no se ha hecho ningún trabajo. Luego habrá quien siempre, siempre aparecen personas que no han escrito nada, que no han aportado nada a la raza, ni a las razas, pero dan su parecer, y no están de acuerdo con esto que dices aquí, que dices allá, bueno, pues haga usted su trabajo. Un señor, por ejemplo, que dice, no, es que este libro sobre filosofía, bueno, pues haga usted un libro, escriba usted también. Y de hecho se hace, entre gente que realmente está formada, intelectualmente, si van a escribir un libro sobre filosofía, o sobre geopolítica, del siglo XX, del siglo XXI, de estos momentos, como Alfredo Jalife, un señor mexicano de origen libanés, que yo lo escucho con relativa frecuencia, pues, porque me parece que es un hombre que conoce mucho el tema que toca, y está muy documentado, es un hombre muy culto, es un hombre ya con sus años de experiencia, muchos años de experiencia, bueno, pues me consta, bueno, él no tiene por qué ser la Biblia, que la Biblia no tiene más que errores, pero por decirlo de alguna manera, disparates, que dicen, lee la Biblia y tal y igual, porque allí, la Biblia es una obra de seres humanos, y que se escribieron por unos intereses muy concretos, y ha llegado hasta nuestros días, y bueno, no la Biblia, los evangelios, los evangelios del Qumran, los escritos del Qumran, se habla mucho sobre eso, salen verdaderos expertos en ese tema, que yo no lo soy, simplemente, como digo siempre, me limito a leerlos, y a escuchar conferencias, muchas conferencias, debates, y entonces, hay personas que debaten, y escriben sobre un tema determinado, que si los andalusíes, que si los no andalusíes, y entonces se enzarzan ahí, con muchos conocimientos, pero que cada cual tiene su planteamiento, y no se ponen de acuerdo, por mucha formación que tengan, que si el Islam, que si no el Islam, que si la diferencia del Islam, con respecto a Mahoma, que no sé, bueno, pues sobre eso, que tengo algunas ideas, por lecturas de hace muchos años, bueno, pues, yo lo que sugiero, es que en lugar, de que me pidan a mí, que diserte, sobre razas caninas X, las que sean, las que en ese momento, se les pasa por la cabeza, porque les interesa, al pastor alemán, pues, doctores tienen la iglesia, cuando yo hablo, por ejemplo, del, todo sobre el pastor alemán, de Gold, Becker y Hart, dos autores americanos, no sé si viven todavía, si viven, serán muy mayores, es un libro, que a mí me sirvió de mucho, pues, porque aprendí muchas cosas, en aquellos años, sobre todo, porque, uno, a medida que pasan los años, las lecturas, y la experiencia, en la cría, y en la selección, y en el adiestramiento, pues, te ayudan, y tus conocimientos, son superiores, a los que tenía, hace 20 años, que tenía hace 40 años, o que hace 50 años, pero estas personas, que se limitan a pedir, que les, no, mire, ahí está ese libro, y hay más libros, sobre el pastor alemán, yo he comprado, desde hace muchos años, esos libros, y sigo comprando libros, constantemente, no espero, que me lo cuenten todo, yo entro en internet, por ejemplo, y entro en youtube, es donde más entro, tampoco, tampoco me defiendo yo mucho, con estos aparatos, las nuevas generaciones, que lo viven más, y se han iniciado en esto, yo mucho hago, con hacer vídeos, y en saber entrar, y escuchar a personas, que saben mucho más, de otros temas, que yo no domino, pero bueno, a mí me sirven, a mí me sirven, entonces, todas aquellas personas, que quieran, saber más, pues oiga, gástense un poquito, de dinero en libros, que aprenderán mucho, porque lo que pueda decir, una persona, en un vídeo, es importante, por supuesto, y si la persona, que expone, ciertas cuestiones, en un vídeo, sobre el perro de presa canario, que yo domino, bastante bien, sobre el pastor alemán, de línea de trabajo, que es lo que, más he trabajado, durante muchos años, y conozco, los podencos canarios, los podencos ibicencos, porque he cazado, con las dos, llamémosle razas, entre comillas, el podenco ibicenco, es más raza, más fijada, desde hace mucho más tiempo, que el podenco canario, el podenco canario, es que conozco muy bien, lo he estudiado muy bien, pero yo ya hice un trabajo, ahí está, se publicará, pero es que, eso se publicó, en su momento, en la revista, el mundo del perro, en la revista, cánida presa de Italia, que ya se dejó de publicar, y uno no puede estar en todo, volviendo al tema, yo seguiré haciendo vídeos, cada vez que me apetezca, cada vez que me parezca interesante, cada vez que me ronde una idea en la cabeza, pues me siento aquí, delante del teléfono móvil de mi hijo, y suelto la perorata, y al que le guste bien, y le parece maravilloso, y otros, pues, los ponen solamente, no porque le interese el perro de presa canario, y algún día me pueda comprar a mí, o a quien quiera que sea un perro de presa canario, se distraen, y dice, mira que bien que habla este señor, o no habla tan bien como parece, o aquí se ha equivocado, o lo que sea, entonces, en realidad, el ganadero de caballos, el criadero de porcino, de cabras, de vacas, lo que hace, está encaminado, para vender su leche, o vender su ganado, o vender sus cabaños, y lo hace con la mejor intención, y para promocionarse, y al mismo tiempo, en mi caso, pues, divulgar, unas ideas, de cría y selección, pero que, el corazón, el corazón de todo mi movimiento, eso, está enfocado, a la cría y selección, y exportación, y venta, porque si no, no nos sostenemos, yo lo digo siempre, el ganadero, que cría caballos españoles, es para venderlos, no para distraer a la gente, un amigo me decía, Manuel, que vayan, y se gasten el dinero, que se vayan al loro parque, el loro parque, es un loro, digo, es un loro parque, es un centro de aves, y tienen también, otras especies, que no son aves, animales, salvajes, y tal, no todos son especies salvajes, aquí en el puerto de la cruz, bueno, pues van allí, se dedican a ver todas las aves, todas las orcas, y pueden ver, yo que sé, los monitos, y los guacamayos, y en fin, tiene un montón de aves, es de un señor alemán, que empezó de cero, y ha ido montando algo, y claro, eso se sostiene, gracias a subvenciones, que ha conseguido, le apoyan, porque aquí interesa, porque aquí hay mucho turismo, y para atraer turismo, y él tiene que amortizar capital invertido, y para algo trabaja, bien, en el caso mío, yo soy muy consciente, de que muchas de las personas, que escuchan mis vídeos, y que le parece muy bien, y hay personas, que empiezan, y dicen, mira, Manuel Courtois está con el mismo rollo, y no están de acuerdo, con lo que yo planteo, y no están de acuerdo, entonces cortan, y bueno, pues muy bien, uno, es como el arte, yo he sido muy aficionado al arte, y bueno, yo he ido a ver exposiciones, y he dicho, esto no me interesa, ayer mismo, mi hijo me dijo, mira, ves, este señor, que es conocido mío, y él está muy metido, en las exposiciones de arte, y a mí me parece, que de conocimiento de arte, arte, plástico, de pintura, los conocimientos que tiene, son muy limitados, tiene intereses, y se deja llevar por eso, yo se lo dije, en alguna ocasión, pero sin afán, de molestarlo, ni nada, todo eso, y entonces hacen unas exposiciones, de arte, de pintura, que tú dices, esto es pintura, bueno, pues hay personas, que están en eso, y llegará otro, y dirá, esto no vale nada, y yo, digo, eso no vale nada, y a lo mejor, alguno, que yo diga, que no vale nada, resulta que luego, va evolucionando, y se convierte, y yo digo, ay, pues mira, pues este señor, tiene un éxito, extraordinario, se hace famoso, pero muchos de esos, que se hacen famosos, en el mundo de la pintura, no son buenos pintores, buenos pintores, son minoría, a través del tiempo, empezamos a mirar, españoles, franceses, alemanes, rusos, y vemos que son minoría, y con los años, se va demostrando, fue un bluff, fue una moda, y realmente, no pasan a la historia, han sido aupados, con los medios de comunicación, con dinero, porque hay que vender, y luego están, los marchantes, y luego están, esos intermediarios, y tal y que cual, bien, pero la cuestión, está en vender el arte, porque el pintor, si no vende, como le pasó a Van Gogh, Van Gogh murió, y no vendió un cuadro, se hizo famoso, después de muerto, mucho tiempo, después, y así, muchos pintores, pintores que se hicieran famosos en vida, y que vendieran muy bien, pues sí, pero algunos no tanto, algunos no tanto, y todavía hoy, me imagino yo, y han sido, verdaderos genios, dentro del arte plástico, pero en vida, no fueron aceptados, bueno, otros sí, y muchos, que venden muy bien los cuadros, y los han vendido muy bien, no, son buenos pintores, con respecto a lo de los perros, bueno, pues yo, me referiré a perros, porque yo vivo el mundo de los perros, no vivo el mundo de las exposiciones caninas, pero las conozco, y he tratado bastante, con personas del mundo de las exposiciones, y su filosofía, entre comillas, ahí no hay filosofía, es una forma de decir, es porque unos, todos viven de eso, ¿por qué? se promocionan, y venden, crían perros de exposición, de distintas razas, los más preparaditos, pues hacen revistas, y las publican, y en esas revistas, por mediación de esas revistas, pues ellos, también logran vender mejor sus perros, y así muchas razas, ¿no? es raro el que esté metido en revistas caninas, que no sea criador de algo, de perros, y que están en su pleno derecho, yo no tengo nada que objetar, lo único que digo yo, es que las exposiciones caninas, son la muerte del perro útil, cada cual puede criar lo que quiera, y cada cual puede comprar lo que quiera, ahora bien, que no despotrí, que si están en las exposiciones, retírese usted, que han premiado, y ahora entraré, en harina con respecto a eso, si usted sabe que ese juez, mira al que presenta al perro, que es el presidente de la sociedad canina, de tal sitio, de tal ciudad, de tal provincia española, ¿para qué va usted allí a presentar sus perros? No sé qué eje. Entonces, ahora entro en ese capítulo. Pero, quiero rematar diciendo que, a mí, lo único que me mueve de verdad, de verdad, es el perro de presa canario, y seguiré trabajando con el perro de presa canario, mientras pueda. Si en algún momento, yo, no lograra vender, mis perros de presa canario, tendría que dejar de criar perros de presa canario, y por consiguiente, o como consecuencia, yo no podría seguir haciendo vídeos, porque no tendría sentido, porque lo que yo hago, es criar perro de presa canario, y hablar del perro de presa canario, y otras razas afines, o no afines, para ilustrar un poco, lo que yo considero, que es calidad, y lo que no lo es. Lo que tiene sentido, y lo que no lo es. Y para eso, yo necesito buscar, similes, similitudes, comparaciones, ejemplos, ponerlo como ejemplos, ¿no? Cuando yo digo, no, es que el cane corso, y encima, como lo están llevando, que no tal y cual, y no sé qué, esos cuantos, pues, no es porque yo quiera defender, o denigrar el cane corso, no, simplemente, me sirve para ilustrar, lo que yo planteo, y que al mismo tiempo, eso puede beneficiar, a la cría del cane corso, o el mastir napolitano, o el chao chao, o yo que sé, o el braco burgalés, me da lo mismo, pero la selección, y más selección, no le perjudica a ninguna raza, a ninguna, y menos a las de exposición, porque selección significa, dejar para la reproducción, valga la redundancia, seleccionar para la reproducción, aquellos, que desde el punto de vista, morfológico, psicológico, y cuanto más funcionales sean, mejor, pues, si hay selección, esas razas, no degenerarán, como han estado degenerando, y seguirán degenerando, entonces, por eso, yo me refiero a estos, y a aquellos, y a los demás allá, porque al mismo tiempo, yo me propongo, con los mis planteamientos, a veces acertaré más, otras veces acertaré menos, pues, que estos planteamientos, que yo, empecé, antes, mi hijo, Manuel, me decía, papá, porque él ahora está haciendo, todo un trabajo, muy concienzudo, que ya lo irán viendo, para internet, y me parece, interesantísimo, que ya él empezó con eso, hace tiempo, y mi hijo, es una persona, muy inteligente, y sabe ver lo que hay, y lo ha vivido aquí, con su padre, con Manuel Courto, senior, la honradez, y sin conocimientos, no se va a ningún lado, y cuando se diga, algo, que sea siempre, en función, de la calidad, de los ejemplares, de la raza que sea, y eso es lo que yo hago, la pena es, que no se haga más, en lugar de, de criticar, el mensaje, y al mensajero, porque critica al mensaje, y al mensajero, pues, aplíquense, aunque, aunque la persona, que emite ese mensaje, no les caiga bien, por la razón que sea, pero lo que sí, tienen que aceptar, los criadores de caballos, los criadores de perros, los criadores de cualquier animal doméstico, pues, la selección, para la función, que tienen que cumplir, porque si no, lo que se hace, es, una chapuza, una chapuza, en caballos, por ejemplo, una yeguita, que no vale tres duros, le han puesto un caballo, que no vale cuatro, cuatro chavos, y entonces, ese producto, lo han vendido, a mitad de precio, de lo que se vende, o menos, de lo que se vende, uno de calidad, vale, pero ellos se han lucrado, ya con eso, estoy pensando, en un caso, de una potra, que me trajeron a diestra, con cuatro, a domar, con cuatro gallos, y aquello, yo empecé a trabajar, con aquel animalito, y pobrecillo, ellos no son conscientes, de nada, pero nosotros, sí que tenemos, que ser conscientes, que si criamos, caballos, pues son porque, que tengan, una buena cabecita, equilibrados, una funcionalidad, en fin, producto, de una esmerada selección, y se hace selección, con gallinas, de puesta, se hace selección, con cualquier, animal doméstico, del tipo, que sea, cárnico, por ejemplo, de pollos de engorde, se hace una selección, que es para el alimento humano, y para los carnívoros, también, porque se hacen piensos, entonces, se hace selección, con el vacuno, para las vacas, de carne, para las vacas, de leche, siempre, el concepto, de selección, y el que no, tenga la capacidad, mental, para comprenderlo, mal va por la vida, porque no va a entender, nada, no va a entender, nada, entonces, bueno, quede claro, yo me referiré, a perros, razas, funciones, y tal, y salud, pero, no voy a hacer vídeos, sobre esta raza, en particular, ni voy a profundizar, pero, en esencia, lo que yo planteo, tiene que ver, con la realidad, de la salud, de ese perro, de esa raza, de la funcionalidad, de esa raza, ya con eso, es más que suficiente, y si la persona, la que sea, tiene más interés, pues, que compre libros, que entre en internet, pero escuche, pero gástense el libro, porque el libro se puede, aprender mucho más, y yo, por ejemplo, con respecto a los caballos, y usted siempre nos habla de los caballos, pues bueno, pues corte aquí, yo lo pongo como ejemplo, yo soy aficionado a los caballos, me encanta los caballos, me encanta montar a caballo, y mis hijos, he procurado, que todos aprendieran, desde pequeñitos, a montar a caballo, y yo me he esmerado mucho, cuando han venido aquí, niños y no niños, a aprender a montar, y adultos, a montar a caballo, a aprender a montar a caballo, y que sean buenos caballos, para montar a caballo, que sean equilibrados, que no sean peligrosos, bueno, y la doma, tiene mucho que ver, en ese capítulo, entonces, pues, no, es que a mí, que sea lo que yo llamo, los frikis, que nunca había utilizado esa palabra, hasta la semana pasada, bueno, no, no, a mí quiero que me hablen, de esto, y va a escuchar a otro, sobre esto mismo, y al otro de más allá, sobre esto mismo, salgase de ahí, porque eso es una patología, eh, y luego eso, yo, aparte de que todo el mundo, pueda aprender algo, de lo que yo pueda decir, eh, eh, mi interés está en que, se interesen en nuestros perros, en nuestros perros de presa, canarios, yo no quiero fomentar la venta de, de X razas que yo no crío, yo lo que quiero es fomentar mi producto, y me esmero en dejar las cosas lo más claro posible, que es la selección, porque sin selección no hay calidad, eh, es para vender mis perros, y al mismo tiempo, que esta raza por la que yo he luchado tanto, otros también han luchado, pero tengo que hablar por mí, he luchado tanto, y ahora mi hijo también, que se ha subido al carro, como yo lo decía a él, y estamos en el mismo carro, eh, remando en la misma dirección, en cada cual, con arreglo a nuestras capacidades, nuestros conocimientos, ¿no?, eh, entonces, que se beneficien, también, no solamente de, la venta, nosotros, no, yo hago, hago un bien, eh, también para otras razas, pero claro, si los, los que crían esas otras razas, no se aplican en la selección, pues mal van, entonces, yo me centro en la mía, en la mía, eh, y ahora estoy trabajando, muy centrado, con muchos conocimientos, me parece a mí, el perro de granado majorero, cuando yo los ponga a la venta, porque han preguntado, y mi hijo me lo ha preguntado a mí, papá, ¿tú quieres vender algo ya?, y le he dicho, no, y estoy empleado a fondo, con respecto al mastín canario, pero quiero vender ya, no, y ya llegará el momento, y mi, y yo me centro en eso, en mis razas, tres razas, perro de presa canario, con mis planteamientos, eh, con mi selección, y a veces, me sale mejor, otras veces peor, ah, por cierto, eh, la perra Ilse, que está pariendo, está pariendo, he subido de madrugada, tenía uno, eh, luego he subido, ya como a las cinco, poco antes, eh, tenía uno negro, me parece que es un macho espectacular, y bueno, ahí pariendo está, tenía mucha barriga, al menos eso me parecía a mí, pero me parece que lo va a traer muchos, puede ser, cinco, bueno, eh, y la madre, pues va a parir, Uta, va a parir, pues, está al caer también, la cubría una sola vez el perro, por lo visto estaba en plena ovulación, y quedó preñada, y trae una buena barriga, entonces, de Congo, como he anunciado en el vídeo anterior, y esta está pariendo de Congo, ¿no? eh, pues nada, vamos ahora a entrar en el capítulo, de las exposiciones, vamos a seguir hablando del tema, porque eso sí que es muy importante, y que el que quiera entender, que entienda, eh, ayer fue, me parece, que me llamó un primo segundo mío, es hijo de una prima carnal mía, no nos conocemos personalmente, la madre de él sí, él era muy niño, muy pequeño, no sé si él se acordará, eh, vive ahí en Andalucía, en Marbella, él es muy aficionado a los perros, no es criador, me parece que hace algo de peluquería canina, y algo de eso, ¿no? y es muy aficionado a las exposiciones, he visto que él ha estado presentando, hemos estado hablando largo y tendido, me llamó, en realidad, para felicitarme por mi nuevo nieto, eh, Manuel, yo me alegro muchísimo, de que mi, mi hijo y mi nuera, eh, se acordaran, digo, eh, se pusieran de acuerdo en ponerle Manuel, pues me, me gusta, porque en mi familia, a mí me pusieron Manuel, pero no por mi abuelo Manuel, el padre de mi madre era Manuel, pero a mí me puso, mi padre tenía un gran amigo, castellano, de Castilla León, trabajaban en dragados y construcciones, cuando se estaba haciendo el túnel, eh, el viejo túnel, hoy podemos decir el viejo túnel, porque ya se ha hecho otro, mucho más moderno, y me parece que más largo, de Biela Millarán, en el valle de Arán, de donde yo procedo, allí nací, y yo soy catalán, pero mi padre era leones, y mi madre aragonesa, aunque se crió en Barcelona, desde los 11 años, quiero recalcar todo esto, siempre recordarlo, para que nadie se llame a engaño, yo soy catalán, pero no de raíces catalanas, yo soy español, eh, y yo feliz de ser catalán, de haberme, haber nacido en Cataluña, eh, y haberme criado en Cataluña, y hablar perfectamente del catalán, aunque cuando yo me crié, no se enseñaban las escuelas catalán, pero yo me he esmerado mucho en aprender, si no a escribirlo, al menos a leer, porque cuando lo hablas, el catalán de la calle, o el castellano de la calle, pero que tú en las escuelas no lo aprendes, pues hablas un mal castellano, y el catalán no lo hablas correctamente, pero después yo de muchos años de lectura, de textos catalanes, tengo hasta la historia de Cataluña en catalán, tengo el de Andalucía, y tengo el de Vascaongadas en castellano, porque yo en euskera, digo en vasco no, y tengo también el de Canarias, historia de Canarias, y me ha interesado especialmente todo lo que tiene que ver con Canarias, porque donde más he vivido, y aquí dejaré mi vida, pues es en Canarias, pero sigo siendo catalán, y yo no renuncio a ser catalán, sino que soy un catalán, hijo de aragonesa, y de castellano leonés, y que lleva aquí toda su vida, casi, desde los 23 años, aunque luego estuvimos en Madrid dos años, luego vuelta aquí, luego un año en Venezuela, vuelta para acá, y yo me siento feliz y contento con mis hijos y mis nietos canarios. Aunque el mayor nació en Madrid, y lo trajimos a Tenerife, por circunstancias de trabajo, porque nos establecimos en Madrid dos años, pues nació allí con seis meses, si no recuerdo mal, pues ya nos venimos otra vez para acá, y bueno, es canario. La vida tiene estos giros, y estos cambios, y tal y que cual. Entonces me ha llamado mi primo segundo, aquí en Tenerife tengo otros dos primos segundos, uno es el teniente coronel militar de Olla Fría, y el otro es policía de la secreta, y vive muy cerquita de donde vivo yo. El mayor, y ya en algún vídeo lo dije, tiene cuatro hijos, de lo cual yo me alegro mucho, porque tener familia es maravilloso, y luego ya cada cual vuela donde tenga que volar, y caminará como tenga que caminar. Y el otro, pues que yo sepa, no ha tenido ningún hijo, por las razones que sean, no tiene ningún hijo, está casado con una canaria de aquí, también es policía, se conocieron en la academia en Madrid, me parece que fue en Madrid. Entonces, este primo segundo me llamó para felicitarme por el nuevo nieto, y bueno, pues era inevitable que empezáramos a hablar de perros. Me dijo que él está siguiendo mis vídeos, me dijo, estoy viendo tus vídeos, digo, vale, pues muy bien, ¿qué te parece? Digo, un tostón, dice, no, 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 son muy interesantes y tal. Bueno, me parece muy bien, algo, al menos yo lo hago a la mejor intención, ¿no? Unos gustarán más, otros menos, a unos les gustarán más, a otros menos, eso le pasará, es como el compositor de música, a unos le gusta mucho y a otros no les gusta. Yo recuerdo un señor que decía, es que yo no soporto la música de Wagner, bueno, pues aquí que le diga, porque a lo mejor la asocian con los nazis, ¿no? Y lo que quiera que sea, pero a mí me encanta, con lo mismo Beethoven, y he escuchado Beethoven hasta la saciedad, he escuchado yo a Chopin, bueno, ¿para qué les cuento? Y así podría empezar y no acabar. Bueno, pues, y no digamos del flamenco, dicen, no, a mí el flamenco no me gusta, usted no conoce el flamenco. Entonces, hemos estado hablando, y hablando de los perros de presa y de que los ha visto desde que nos hemos empezado a relacionar, al menos por teléfono, él en las exposiciones ve los perros de presa que se presentan y me decía, es que, claro, yo veo, él los que ha visto de los míos es vía internet, ¿no? dices que tus perros son distintos, no son esos monstruos que presentan allí que no pueden caminar, digo, uy, ¿qué quieres que le haga yo? Mi concepto del Mastín Español es lo mismo, esos monstruos que se ven en las exposiciones carinas de esos señores recuperadores que empezaron, que no quiero mencionar ninguno de ellos, porque no quiero perjudicarles ni nada a todo eso, yo los conozco, unos por revistas y otros por haberlos visto en exposiciones, bueno, con sus Mastines y otros juzgando Mastines y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ¿qué quieren que haga yo? Yo eso lo vengo denunciando desde el principio, desde el principio y ahora que me viene a la mente les voy a leer luego un párrafo de un escrito mío, una carta al director de hace muchísimos años, pero voy a seguir con mi primo, para que ustedes vean lo que yo planteaba ya en aquel entonces. Bien, entonces dices que esos perros no pueden caminar y yo después de escuchar tus vídeos de que los perros, claro, él, 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 él que era, era tan de exposiciones caninas, claro, luego entra en la conversación y ya me empieza a hablar de los politiqueos, de los jueces, de los amaños, de cómo se le premió el perro aquel porque era fulanito, porque era el presidente de la canina, porque además es criador de la misma raza y bla, bla, bla. Bueno, pues digo, eso es lo que yo vengo hablando, por eso yo no he ido nunca a exposiciones. Si en alguna ocasión he tenido que ir, ha sido porque no me tocaba más remedio, porque tenía que ir a exposición, porque de lo contrario no tenía el registro inicial o la confirmación de raza. Entonces, bueno, pues si yo lo hacía aquí, no, aquí lo hice una vez, porque el juez que iba a juzgar no era del club. Entonces yo me enteré por la presidenta, doña Remedios Márquez, me enteré por ella que no iba a juzgar a la gente del club, entonces iba a haber pocos, porque por lo visto no hubo entendimiento entre los del club, del presa canario, español del perro del presa canario, que los que han estado ahí dentro en su mayoría no son más que unos mafiosos y lo digo no con afán de, es el análisis de una realidad. No he dicho todos, pero ya los que tenía que mencionar los he mencionado en distintas ocasiones. Entonces, es haberlo, vio presente, como cinco o seis, si no recuerdo mal, con la ayuda de algún amigo que había sido del club, luego ya no era del club, pero porque yo sabía que los del club no me iban a poder perjudicar en los juicios. y allí estaban fuera del ring mirando, que como dije yo en un vídeo, parecía que a los ojos se le iban a salir del casco como a los caracoles. Bueno, pues se quedaron con las ganas de hundirme el mercado a mí, de hundirme mis perros. Y por cierto, que la mejor perra desde mi punto de vista no le dieron la confirmación de raza. Digo, bueno, pues era la mejor perra en temperamento, en instinto de guarda, pero claro, eso son disposiciones. Bien, de resto, pasaban la confirmación en Talavera de la Reina, en Cataluña, fui yo, por ejemplo, y me dieron los primeros premios, pero no juzgaban gente del club. Y mis perros inmaculados de caderas, de codos, de bocas, de aplomos, medianitos, como suelo decir siempre, con capacidad para el movimiento, para ir al ataque, iban al ataque muy bien cuando era necesario. No, yo no quiero perros locos de esos que he visto a veces en internet, de gente que conozco yo, además, algunos de ellos y los tienen robotizados, que eso es un peligro social. Es una locura. Lo he dicho más de una vez. Entonces, claro, este primo mío, no voy a decir el nombre, porque no le haría ningún favor, porque él se las tiene que ver con jueces y con expositores y con, en fin, todo lo que rodea a las exposiciones caninas al estilo anglosajón, pero en plan barato. Porque lo que yo le estaba comentando, y yo estuve viendo en el craft hace muchos años con unos amigos, yo quería ir al craft para ver, ver, razas. porque me constaba de que allí se juntaban en Birmingham como veintipico mil perros de distintas razas. Entonces, bueno, pues la ilusión mía no era por las exposiciones, sino por ver perros, a ver cómo lo hacían, y vi juzgar unos chauchaos, que lo comenté en un vídeo, y la juez, muy educada, muy bien plantada, una señora de unos 50 años, y había unos chauchaos seis o siete machos impecables, raza, al menos el envoltorio, la apariencia, muy uniforme, los ejemplares que había allí eran raza, no es eso de que presentan presas canarios o de otras razas, y Cadebou, por ejemplo, y no se parecen, se parecen unos a otros como un huevo o una castaña, entonces eso, y allí. Y yo entonces le dije yo a Sergio Rodríguez Fraile, que es muy amigo mío, que ha sido de exposiciones, que él trabajaba en Iberia, está jubilado ya porque tuvo un problemita con un brazo, con un caballo, que tiene caballos también, otro aficionado a los caballos de toda la vida, yo lo conozco desde los 15 años con caballos, y tiene ya 50 y pico de años largos. Entonces, yo le dije a este y al amigo que iba con él, a Juan Carlos, digo, mira, ese perro del posterior izquierdo creo que era, no está bien, casi no se le nota, al instante la juez llama a la señora, que era una señora que llevaba el chao chao, le habló al oído, estuvieron allí departiendo y al momentito el chao chao fuera. Eso es un comportamiento ejemplar. y ese es el comportamiento que tiene que tener un juez, que es lo que yo he dicho tantísimas veces desde el principio, detesto las exposiciones, no detesto los exámenes morfológicos, porque yo asocio exposición a todas esas políticas, a todo ese engaño, a todo ese trapicheo, y entre ellos hay jueces que juzgan perros de jueces y luego se devuelven el favor. Y eso a mí me pone enfermo, enfermo, porque no hay derecho que se haga eso, como la corrupción en política, dicen no, es que eso es inevitable, no, inevitable no, en primer lugar que se corrompan de esta manera, como yo dije de Carlos Salas, de cómo se comportó aquí, cómo se ha comportado muchas veces, porque yo lo he seguido y digo, Carlos Salas, que sabe de perros, sabe de perros, pero ¿cómo sabe? El concepto, no digo solamente Carlos Salas, no, 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 eso es común entre los jueces de exposiciones, lamentablemente, al menos en España y me imagino, me imagino que también cosas de estas ocurrirán o hechos de estos acontecerán en el KRAF y en exposiciones en Francia, en Alemania, donde quiera que sea, porque hay muchas quejas con pastores alemanes de líneas de trabajo, incluso en las puntuaciones de los ejercicios de trabajo hay quejas, ahora, un detallito se le puede pasar a cualquiera, pero son muy estrictos, son muy rigurosos, yo estuve en el primer campeonato del mundo en Munsta, en el norte de Alemania y caray, caray, allí estaba Negrete Smith, estaba el marido y estaba un largo de Cetera, allí estaba Vicente Ferré de Valencia, que yo he tratado muy poco con él, él quizá ni se acuerde de mí, Mariano López a Costa Pina, estaban, en fin, hace muchos años de eso, el primer campeonato y hay que ver cómo se centran, claro, porque allí hay muchísima gente experta en perros y en trabajo con perros pastores alemanes y saben que todo el mundo los está mirando y se juegan en el prestigio y el prestigio se gana y perderlo cuesta muy poco, pero estas exposiciones al estilo anglosajón, pero en plan barato, son lo que son y claro, pues, ¿qué se puede esperar? Pues ahora mi primo me habla de esas cosas, claro, él lo ha visto mucho más que yo porque yo no he concurrido a ellas y cuando he ido alguna vez y yo llevo muchos años, pero muchos, yo no sé cuántos, veintitantos años que no voy a ver, no me interesa ni hacer lo que se cuece allí y la mentalidad de esas personas es la que no me gusta, no me gustan y cómo te miran o me miran no me gustan esas personas, ellos tienen el mismo derecho a la vida que yo, a defenderse en la vida lo mismo que yo y les deseo lo mejor y lo que les deseo también que es muy importante es que esos comportamientos los aparquen todos, todos los que crían perros, todos los que juzgan perros, que aparten eso, que dice, esos comportamientos dicen muy poco de sus, esos comportamientos muy poco en beneficio de sus personas, bien, eso con respecto a mi primo, primo segundo, bueno, hablamos y me decía que cuando me veía hablar con su madre que dice, nosotros comemos y yo como él me parece que está soltero y tendrá unos cerca de los 50 años, ¿no? sí, por ahí andará cuarenta y tantos años, entonces dice que por lo menos dos veces en semana va a dormir, a comer con sus padres y hablan y entonces se han puesto a ver mis vídeos porque a mí no me conocen, la madre de él me vio una vez en Marbella con el esposo y él era muy pequeñito si no recuerdo mal, ¿no? y con tía Inés, hermana de mi padre y otros parientes y primas que estaban por allí, entonces, pues, dice que ponen cuando él puso algún vídeo mío allí con la familia que son primas mías, y decían mira, 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 tiene la misma forma de mirar, la forma de tal, la forma de cual, igual que su padre, igual que la familia, porque claro, estas son cosas de familia, no solamente es mi padre, yo tengo mucho en común, claro, con tía Inés que era hermana de mi padre y con toda la parentela tenemos mucho en común, claro, lógico y normal y mi hijo Artemi que la madre es argentina, pues, los ojos, la parte de esta me decía mi nuera que yo tengo la misma, le enseñaba fotografías de hermanastros míos, hermanos míos y de mi padre ya muy mayor y menos mayor y decía esta parte de aquí arriba pues de los ojos y las cejas y la frente y la mandíbula, bueno, pues, yo tengo la mandíbula bastante prominente, no exagerado, pero sí la tengo, tengo una frente más bien alta y despejada, bueno, pues los ojos, el color grisáceo verdoso de mis ojos y así era mi padre y en mi familia por parte de mi padre se daba mucho y mi hermano, digo, mi hijo Manuel es lo mismo y mi hijo mayor, el de 54, 55 años, pues lo mismo, tiene mucho el corte de mi familia, ¿no? Salieron más a mi familia, por lo visto la genética de mi padre es más fuerte, bien. Entonces, un señor, yo quiero tatuar, digo, perdón, hacer un estudio genético como ya ustedes saben, los que han seguido mis vídeos o algunos de mis vídeos, yo le he planteado un estudio genético del mastín español comparado con el del perro granamo a jorero de lo que yo tengo aquí, que es de Fuerteventura, esto no me lo he sacado yo la manga, no me he inventado yo nada, no, 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 no. Entonces, queremos hacer ese estudio. Entonces, un joven que es de allá, de las Islas Baleares, pues nos comunicó en el apartado comentarios en uno de mis vídeos que había un centro o alguien que hace estudios genéticos al respecto que lo han hecho con el K de Bou y el K de Bestia. Perdón, una cosa, una aclaración, que yo hablando de los perros de pastoreo y digo, cuando me refiero al catalán, digo, cada bestia, no, me confundí y es un error, vamos a ver, Gosdatura, Gosdatura es perro de pastor para parar las ovejas que no vayan para allá, Gosdatura es el Gosdatura catalán que tengo un libro aquí muy bien, murió la autoria hace unos años, muy bien escrito, una persona culta, un libro muy bien, lo leí en su momento cuando se publicó, Gosdatura catalán y luego está el K de Bestia que es el perro de ganado, no de pastor, no es carea propiamente dicho, y de las Islas Baleares y luego está el Podenco Ibicenco que yo conozco muchísimo porque tuve unos cuantos y los críe y me encantan, me encantan los Podencos Ibicencos, solamente verlos me encanta verlos y es una raza lograda, muy lograda, pero desde hace cientos de años, lo han sabido llevar, entonces, este joven al que no tengo el gusto de conocer, pero ya nos conoceremos, ya haremos algún viajecito a las Islas Baleares porque yo hace muchos años que no estoy por allí, pero yo conozco las Islas Baleares, bueno, yo pasaba vacaciones en las Islas Baleares, en Ibiza, en Escubell, me encanta la forma de ser de los baleáricos, son gente muy afable, un poco retraída como todos los insulares de Islas Pequeñas, son como un poco retraídos, la mayor parte de ellos, pero cuando los tratas son gente maravillosa, maravillosa, y la gente que se ha criado allí, aunque no son de origen balear, esa idiosincrasia es común, es como en Canarias también, el canario del campo y todo eso es también, tiene una forma muy peculiar y a los que vivimos aquí no es que nos convirtamos en eso, pero sí que se nos pega, algunos giros no solamente en la forma de ser, sino algunos giros a la hora de hablar, aunque hablemos y yo hablo en castellano, como yo le decía a mi primo, que dice, parece mentira que es que tú, que eres catalán, que te has criado en Cataluña hasta los 23 años, hasta los 21 no salí yo de Cataluña, dice, pero es que no se te nota, digo, bueno, porque cuando estuve viviendo dos años en Madrid no me gustaba que a mí que me vacilaran con lo del Barça y del Barça, y yo entonces tenía un deje muy cerrado del catalán y entonces a mí me sentaba fatal, yo era muy joven y no me gustaba que me... y entonces, aparte de eso, por la afición mía a la literatura y a los escritores castellanos y no castellanos, de habla castellana, Acerín, Acerín, Antonio Ruiz, Acerín no era castellano, era alicantino, pero estuvo muchos años viviendo en Castilla, en Madrid, y Miguel de Unamuno era vasco, de origen vasco, pero yo leía a toda esta gente, ¿no? Y entonces yo me esmeraba en vocalizar correctamente y el pronunciar correctamente, la Z, la E, y yo, y dices, que llevas tantos años ahí en Canarias y es que no se te nota nada, digo, porque no tengo y yo he visto gente que ha salido de Canarias y que los he conocido yo, que hemos estado juntos en Barcelona cuando yo estaba estudiando en Barcelona y en la misma residencia había canarios y enseguida alguno de ellos intentaban emular la forma de hablar del castellano de allá, no el catalán, pero sí del castellano de allá y me parece absurdo, el canario tiene que hablar mi hijo Artemi que está en Almería hace muchos años y tiene hijos allí en Almería que estaba hablando estos días con él y él habla canario y yo me alegro muchísimo, pero canario de Tenerife y él ha mucha honra ser canario y encima le pusimos un nombre muy canario de Gran Canaria, Artemi, como Artemi Semidán, el padre de Tenesor Semidán que luego lo bautizó Fernando, lo padrinó Fernando el católico y le pusieron Fernando y y y Guanarteme por el cargo que ella desempeñaba allí que era rey, entonces mi hijo me parece que está feliz y habla el canario de Tenerife y a mí me me gusta mucho y lleva muchos años allí en Almería y él habla pues el tono de Almería, pero no ha dejado el canario y enseguida él viene por aquí y es un un canario más en la forma de hablar, bueno pues yo hablo el castellano y además yo soy muy consciente de cuáles son mis raíces y yo no no dejo de ser catalán pero yo reconozco cuáles son mis raíces y no quiero renegar de ellas como han hecho algunos españoles de que no son de Cataluña y por ejemplo cuando yo me acuerdo que lo he comentado varias veces me estoy saliendo del tema de los perros pero bueno yo no me tengo que ceñir a nada en concreto recuerdo yo una entrevista que yo leí de la mujer de Jordi Pujol que ha muerto hace poco ¿no? y que esta señora que cuando le preguntan si a un un periodista catalán le preguntan en su domicilio si a ella le gustaría o no le gustaría que presidiera la Generalitat el gobierno de Cataluña ¿no? la Generalitat que fuera de habla castellana y dice ¡ay no! va de retro eso no y luego al cabo de un tiempo yo me entero por alguna referencia en internet o en youtube no sé cuantos que la abuela era aragonesa muy catalanes y el puigdemón este fantasma que está ahí arriba ¿no? en Europa ahí en internet se puede ver este señor la abuela es andaluza pero es que eso es un menosprecio ¡no! a mucha honra ser andaluza a mucha honra ser pero ¿cómo tú vas a renegar de tus orígenes? que estamos dentro del mapa político español sí pero que esa persona tiene de Galicia el señor Royuela que yo lo sigo ahí el expediente Royuela que hay que escucharlo y a su hijo y al periodista que está jubilado ya y yo los escucho todo lo que ha estado pasando en España de asesinatos y de todo entre en expediente Royuela bueno pues este señor es hijo de gallegos y este señor es catalán pero él no renuncia ni reniega perdón de ser descendiente de gallegos pues claro eso me parece atroz entonces yo soy catalán sí ¿usted dónde es? del Valle de Arán y yo me siento feliz de haber nacido en el Valle de Arán Arán es vasco significa valle o sea que si yo soy hijo del valle del valle ¿no? bueno pues porque pueblos vascones estaban por allí por eso se llama Arán entonces yo me siento feliz yo soy aranés y yo cuando he estado de vacaciones en el Valle de Arán en Biela Mijerán que es como se llama en Biela ¿no? pues un sitio precioso pequeño un pueblo antiguo de piedra muy verde muy montañoso pegado a Francia bien y cuando yo he entrado en algún hotel porque yo no tengo familia allí y se han quedado mirando así mirándome a mí el carnet de identidad porque ven que allí consta que yo soy de Biela Mijerán y a lo mejor quien me está mirando eso o no hay ningún empleado ni los dueños que sean de allí originarios de allí bueno pues yo sí no en generaciones pero yo nací allí y en otro vídeo les mostraré una fotografía como yo tengo seis mesesitos eh en allí en Biela Mijerán pues yo estoy feliz de ser de haber nacido allí y estoy feliz de haberme criado en Cataluña y todo lo que yo he vivido las experiencias todo no reniego de nada eh pero que yo he estado luego mucho en Castilla que yo no conocí Castilla hasta que no era adulto y después me empeñé en conocer parte de todo lo que pudiera de mi familia y descubrí un montón de familiares en Valladolid en Villamañán en Villacé del Valle en todo eso por ahí todos todos castellano leoneses y muchos de ellos o varios de ellos son ganaderos de ovejas yo recuerdo recuerdo que es primo hermano mío también que no sé si vivirá allí en Villamañán una joven farmacéutica la madre son todos primos míos bueno pues yo mucha honra me siento muy feliz pero yo no reniego a Cataluña yo leo autores catalanes constantemente el que más he leído es Giusepla Cuadern Gris y más cosas y entonces pues yo soy un español feliz de ser de donde he nacido yo que sé yo he conocido y he leído mucho a Camilo José Cela por ejemplo que este señor pidió que le enterraran y di a Flavia Flavia y él cuenta yo tengo un par de biografías de él y él escuchado mucho hablando su forma de ser su talante que había personas que no lo podían ni ver lo detestaban sí sí pero mire ese señor Camilo José Cela un gran escritor que ha pasado la historia como una gran persona y que habrá cometido errores como yo como cualquier hijo de vecino pero un hombre con un peso con muchos quilates lo mismo que yo que era muy amigo de Paco Umbral y de tantos otros escritores eran muy amigos se respetaban mucho y se sentían muy felices de donde procedían yo tengo aquí detrás de mis espaldas una biografía que no me ha hecho mucha gracia la forma de como lo escribe una catalana pero bueno es igual de donde él procede como se crió en la casa de la madre que si para arriba que si para abajo entonces yo he leído mucho a estas personas o bastante bastante a estas personas y no reniegan no reniegan de donde proceden los cantadores de flamencos y eso no reniegan yo escucho algunos que viven en Cataluña algunos que han nacido de padres andaluces pero que han nacido en Cataluña que son grandes guitarristas grandes grandes cantaores como Poveda y no reniegan ni de su tierra de sus ancestros de Murcia de donde quiera que sean o de Galicia o que si son grandes guitarristas Maite Martín me parece que se llama que como canta esta mujer incluso canciones argentinas que maravilla como cantan yo soy muy aficionado lo he dicho ya en varios vídeos muy aficionado a la música muy aficionado al flamenco pero a mucho tipo de música clásica de muchos orígenes y me parece maravilloso y Argentina y de otros países de Hispanoamérica yo estuve en Venezuela y cuando estuve en Venezuela yo escuchaba el Joropo un sábado un domingo allí en Sabana Grande una avenida tocando los grupos aquellos me maravillaba la cumbia me maravillaba es que el arte está en todos lados y uno tiene que saberlo apreciar y la comida en todos lados es maravillosa y lo que no te gusta pues no lo comes es un terminado bueno pues hablando con este mallorquín bueno hablando no perdón 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 un audio de 12 minutos que me hizo escuchar mi hijo que le mandó a mi hijo para el tema del estudio genético de nuestros perros que he mencionado entonces habla ahí le está contando a mi hijo Manuel lo de las exposiciones con el Cadebou y no sé qué y no sé cuánto pues eso lo que yo vengo denunciando porque yo es una denuncia permanente no es honrado no es serio eso le perjudica a las razas caninas le perjudica a todo le perjudica a la sociedad que vivimos porque esas personas se comportan así no son fiables porque no son honradas no son éticas y tenemos que esmerarnos esmerarnos en ser un poco más éticos más serios más honrados yo que sé algunas personas no te lo aceptarán como tú eres tu forma de ser vale muy bien perfecto y depende a unas personas le caerás muy bien depende el momento en que en que lo conozcas pues a lo mejor no te gusta o no les gustas vale y a lo mejor esa misma persona en otras circunstancias le hubieses caído muy bien porque a lo mejor no era tu día para él o para ella y lo mismo pasa con los enamoramientos hay una mujer una joven que se queda de entrada se queda embelesada con una persona y ya es el hombre de su vida y se casa bien pues a lo mejor esa misma persona en circunstancias distintas le caes como una patada no enojo y no se casaría contigo en la vida bueno pues todo esto tiene que ver con las circunstancias el momento pero luego hay una constante en el comportamiento del ser humano que no se improvisa la forma de hablar la forma de mirar la forma de dar la mano la forma de amar eso es milenario es que en la mano no tienes arma y que tú no le vas a hacer ningún mal entonces la forma de dar la mano con cierta presión no como digo yo algunas veces como la teta de una vaca no es eso hay una efusividad a la hora de dar la mano o un abrazo y bueno y el que lo quiera entender que lo entiende el que no bueno pues que como suelo decir yo y el que no le guste que le eche azúcar no pero que que lo de las exposiciones es penoso flaco favor le hacen a todas las razas y que muchas de las personas que se interesan en los perros en el fondo en el fondo están en esa en esa dinámica no no ven con los ojos con la mente no el perro funcional el perro sano perro equilibrado y que entiendan que la caza de conejos de perdices y de cualquier otro es de cualquier otra especie animal es natural esas personas que no quieren saber nada esos animalistas y no animalistas esas personas no saben están en en la tierra en el planeta tierra pero no entienden nada tristemente no entienden nada peor para ellos así están viviendo y se mueren se van de aquí y no han entendido nada la vida se alimenta de la vida no hay otra todo insecto todo mamífero todo se alimenta de vida todo caballo los gatos se alimentan de todo comidas preparadas se alimentan de todo lo que pillen por ahí de aves de ratones de lagartijas de lo que sea de ratas tienen que alimentarse son depredadores los lobos igual todos los perros sin excepción son descendientes de lobos y todos se alimentan de la vida sí pero ellos ellos comen no 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 ellos no matan esto y me lo como y espero hasta el día siguiente porque no quiero hacer mal no no entran en una manada de ovejas por la noche o de gallina los zorros y te hacen una escabechina pero ¿dónde hacen una escabechina? en animales domésticos que están en rediles en cuadras donde quiera que sean cercados porque esos animales no son conscientes del daño que le están haciendo al ser humano que eso es propiedad del ser humano no esos animales batan que es lo que les resulta más fácil si lo encuentran animales domésticos o sea domesticados que los tienen ahí encercados gallinas pato lo que quiera que sea pero si no hubiera humanos que los tuvieran ahí sino que los seres humanos siguiéramos como nuestros ancestros de hace miles y miles de años que fuéramos cazadores pues no habría animales domésticos y entonces estos depredadores no podrían hacer las escabechinas que hacen cuando llegan a los animales domésticos no sé si se me entienden muchas personas probablemente no se lo han planteado y han dicho anda Courtauld tiene razón claro que tengo razón pero a estas conclusiones lleva uno analizando la existencia de la vida en general las arañas se alimentan de la vida de moscas de lo que pillen los mosquitos se alimentan de la vida la hierba se alimenta de la vida de la tierra de los nutrientes que hay en la vida hay plantas que se alimentan de insectos son carnívoras entonces la persona que no sabe percatarse de que es la vida no entiende nada los animales comen vida todos los caballos comen vida todos sueltan ustedes los caballos por ahí y comerán un montón de plantas que hay y si caen en campos cultivados por los humanos domésticos esos campos son han sido sembrados para después cortarlo cosechar y tal bien pero ellos no se lo plantean tú lo sueltas y si llegan allí hay un pastizal sembrado un campo pues comerán y si la planta no es el alimento adecuado para ellos por instinto lo saben por el olón ya solamente lo saben irán en busca de otras plantas que sí que les son beneficiosas entonces todo nos alimentamos de la vida todo ser vivo se alimenta de la vida de la vida todo entonces el que no sepa entender esto no puede entender al gato sí le compran un alimento y se lo ponen allí y luego un sitio donde le ponen una arenita que hagan caquita bueno pues esas personas animalistas lo mejor que pueden hacer es no tener gatos así porque no se lo plantean y esos piensos se han hecho con carne de animales y los perros lo mismo los que coman y los que sean alimentados con carne de res con carne de pollo lo que quiera que sea son seres vivos que se han sacrificado y cuando nosotros vamos a un restaurante y pedimos una tapita de queso unas croquetas de salmón todo esto está hecho con vida estas personas que dicen que son como se llama que comen plantas y no comen no se cuantos se alimentan de la vida las plantas tienen vida siente distinto a los seres humanos a los lobos a los gatos a todos los cuadrúpedos que andan sueltos por allí a las moscas que se alimentan de vida todos nos alimentamos de vida todos sin excepción y el que no lo sepa entender que se deje morir ya puede buscar donde quiera que sean hipermercados supermercados donde quiera ya puede sembrar en el campo lo que quiera que sea se alimenta de vida lo otro son puros prejuicios puros prejuicios pero dentro de esas personas luego una chica una mujer queda embarazada y va y aborta porque puede disponer de su cuerpo y encima alardea de eso y hacen manifestaciones conocen a los podemitas y a tantos otros afines a los podemitas en España le llaman podemitas por lo de si podemos bueno pues esos matan el feto ese ser vivo ah pero luego no una gallina no o si o la hierba o no se cuantos no quieren un animal no pero su hijo si es su hijo y de la otra parte no entienden nada es más no quieren entender son patología pura y dura que significa patología del griego patos enfermedad pura y dura aquí entonces todo esto analizado desde estas ópticas cobra un sentido cobra un sentido existencial nos ayuda a comprender este enfoque que lo aprende uno de los que saben nos ayudan a comprender que somos de donde venimos y a donde vamos y eso es generación tras generación todas las especies vivas con dioses o sin dioses todo eso de los dioses no tiene nada que ver con el origen de todas las cosas no no tiene nada que ver entonces no comprenden nada y se erigen en jueces en dioses se lo inventan se afilian a eso a esa a esa tendencia a esa moda y ellos están en posesión de la verdad y los demás nos tenemos que callar no podemos montar a caballo no podemos criar caballos no podemos criar perros no podemos comer carne de res o carne de gallina o de pollo o peces de la tierra no saben ni por donde van son patológicos total total y si quienquiera que me esté escuchando y esté dentro de eso afiliado a esos partidos yo le llamo partido forman parte de un partido pues lo siento por ellos me compadezco de ellos de esas personas yo he tenido seis hijos vivos con dos esposas pero tuvimos del primer matrimonio dos que no llegaron a feliz término uno por culpa de la comadrona o de la matrona en el momento del parto no llamó el médico no lo llamó lo tenía que llamar y total que se murió la niña en el momento del parto y otro con un aborto de cinco meses y pico vale pues entonces a mis hijos yo he procurado sin ser eso que estoy diciendo ahora no se lo he dicho nunca a mis hijos pero mi actitud ante la vida y en conversaciones cuando ha surgido y lo tienen claro pero después viene la moda de todo esto de pocas décadas para que pocas entonces no se tienen hijos pero bueno aquí está mi hijo que tiene un hijo otro nieto séptimo nieto entonces yo espero que estas personas como mi hijo Manuel entiendan y los otros hijos entiendan esto que estoy diciendo yo se cae de maduro es incuestionable y nosotros podemos sobrevivir como seres humanos racionales animales culturales en este mundo como nos lo organizamos mejor o peor pero es la única posibilidad que tenemos porque cuando nuestros ancestros hace milenios de años iban grupos tribales grupos familiares no había otra alternativa fuera del grupo familiar no había posibilidad de vida no era posible un individuo solo no podía sobrevivir siempre toda la naturaleza está organizada así todo tiene su forma para la supervivencia para perpetuarse generación tras generación hasta que todo se acabe que no se sabemos nada pero es la única manera no tenemos otra alternativa vivir el momento que te toca vivir yo no puedo vivir como vivían nuestros ancestros hace 10.000 20.000 o un millón de años no me toca vivir ahora aquí en este momento y en este momento yo les estoy hablando a través de un teléfono móvil y exponiendo una serie de cuestiones que a uno le gustará más a otro le gustará menos y otro dirá que me hablen de perros y que me dejen dar el tostón bueno pues corte y váyase yo no tengo ningún problema a eso se le llama en cierto modo filosofar plantearte la existencia propia del por qué hace uno las cosas del por qué uno cría perros del por qué uno está vendiendo pescado en la pescadería del por qué un señor estudió medicina y se especializó en algo del por qué todo eso es un por qué y lo que estoy hablando yo es de todo ese por qué y los perros de presa y los perros de gran majorero y los mastines canarios en los que yo estoy es mi por qué y el centro hípico y dar clases de quitación y el otro restaurante nosotros formamos parte de un todo un organigrama que en toda la tierra y que solamente podemos sobrevivir como especie como grupos interrelacionándonos pero siempre cada cual con su familia en su grupo que está interrelacionado con los otros grupos las otras familias es igual y el que no lo sepa ver no se entera de que va a la vida pues nada queda ahí lo que tenía que decir hoy y seguiré haciendo vídeos pongan un perro de presa carácter en sus vidas de selección de calidad que se les hará felices a ustedes y a su familia a sus hijos un cordial saludo que se les hará